Muy buenas tardes, raza de fútbol y cheves, ¿cómo están? Un viernesito más, viernes lleno de calor, lleno de ganas de tomar ¡Sí! Ya, ya raspa, ya mira, ya no saligo, ya hay que empezar a pistear En este capítulo les vamos a traer, en este capítulo del bar, a tu casa ¡Sí! Les vamos a traer un clásico ¡Este bar sí me gusta! No, siempre, esos que te tomas desde los 15 años, yo creo ¡Ah, cabrón! Un teclito de la mano de su novia, te tomas de la mano de su novia Un vampirito, ¿cómo ves? ¿Deslate? ¡Sí! Y si es el de Crepúsculo me lo chingo ¡Ánimo! Son dos Primero que nada, clásico en un vaso de tequila, siempre, siempre hay que escarcharlo Nunca va a estar de más escarchar un vaso en el cual te vas a echar tu tequila ¿Como el villancico, no? ¿Millancico? ¿Hay un villancico que te lleva a escarchar? ¡Ah, sí! No se cuenta, compa Escarchamos, tres, cuatro hielos, no más Después, un caballito de tequila de selección Nosotros recomendamos mucho este plata Bueno, al menos me gusta mucho el plata, pendejo El plata es mi favorito, no soy tan fan de los añejos para este rifa ¿El plátano? Dos, dos Dos onzas de tequila Escuércitos A mí la verdad no me gusta con todo escuercitos porque se me hace muy dulce, le echo agua mineral Aquí ya es su decisión, si quieren puro escuerda adelante, también queda bien Pero el agua mineral pues le da un toque más refrescante Bueno, eso es suficiente Ya por último, viudita de Sánchez Para que le dé ese toquecito peligroso Que agarra un buen polvo rojito No pálido, rojito Con eso es suficiente Y pues, un pesillo más de tequila A nadie le cae más, la verdad ¡Sí! Es el toque del fútbol y cheves Cuando sabes que es suficiente ¿Dónde está el fútbol? Siempre, siempre queda un poco más de espacio Es pura cheve esta madre Es pura cheve Y a mi cheve Puro como Con eso es suficiente Unos 5 o 6 de estos Y ya van a andar medios pedones Salud Sírvanse un paresito este viernes, caloroso Y espero disfruten nuestro próximo podcast Ya hayan escuchado el último Saludos raza Nos vemos ¡Woo! ¡Bonos! ¡Yes!